¿Cómo empezar este tipo de experimentación? Aquí en el Auditorio de Argentina Xochipilli hay una serie de compositores, cantantes, instrumentistas, invitados que les gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo empezar este tipo de experimentación? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Evidentemente, lo que estás platicando sobre tu historia, sobre cómo relacionarse con el teatro, por supuesto, ahí hay un mensaje para todos, pero ¿cómo poder empezar a experimentar con la voz, con sus instrumentos, más allá de lo que tradicionalmente se enseña en las escuelas de música? No sé. En realidad hay un elemento muy importante, cerrar los ojos, escuchar. Por ejemplo, si se da el nombre de una música. Claro, porque el primer problema es que el 95% de lo que se estudia en una escuela es con partitura. Entonces, empezar por, si cerramos los ojos, por un cambio ahí radical. Por eso digo que hay que cerrar los ojos. Ahí hay un fenómeno muy importante, no nos conocemos, pero quizás lo utilizamos. La audición interna es cuando uno cierra los ojos sin cantar y se escucha la música. Si hablamos de algo muy conocido, por ejemplo, la curcaracha, una canción conocida, se puede escuchar sin cantarla. Cada quien puede encontrar esta melodía en su mente. Es algo que hago todo el tiempo. Cuando ensayo mi música, ensayo en silencio o con una vocecita. Pero muchas veces imagino los sonidos, los espesores, los colores y el cuerpo sigue.